Este es el secreto de las palomitas de maíz más sabrosas del mundo. Comenzaré poniendo en esta sartén una taza de azúcar, la voy a esparcir y vamos a hacer aquí un caramelo para nuestras palomitas. Va a quedar maravilloso. Vamos a extenderlo bien y cuando el azúcar comienza a derretirse por los bordes de la sartén, vamos a revolver. Bien, amigos, ya está comenzando a derretirse alrededor, así que voy a revolver este caramelo. Amigos, como pueden ver, ya tenemos nuestro caramelo. Se derritió toda el azúcar. Voy a añadirle leche poco a poco. Voy a usar media taza de leche, pero voy a añadirla poco a poco, ¿bien? Voy a añadir un poco más. Bien, amigos, como pueden ver, este caramelo ya tiene toda la leche. Dejaré por aquí la espátula y voy a añadirle una cucharada de mantequilla. Y voy a remover hasta que se mezcle la mantequilla. Esperamos que se disuelva, ¿bien? Tendremos un caramelo delicioso. Si nunca has hecho un caramelo como este, tienes que hacerlo porque es maravilloso. Ahora, en esta otra sartén vamos a encender el fuego y vamos a hacer aquí las palomitas. Voy a poner aquí una cucharada de mantequilla y dejaremos que se disuelva con el fuego, ¿de acuerdo? Bien, amigos, ya se disolvió toda la mantequilla. Ahora voy a añadirle una taza de maíz y vamos a remover un poco. Estas palomitas son deliciosas, son maravillosas. Siempre las hago aquí para mis hijos, les encantan. Vamos a dejar que se frían y una vez que comiencen a estallar, vamos a tapar la sartén y esperamos que estallen todas las palomitas. Bien, ya están listas. Ahora vamos a traerlas a un bol y miren qué maravilla. Bien, una vez que ya están todas aquí, vamos a colocarle por encima el caramelo que preparamos. Justo así. De verdad, quedan muy deliciosas. Vamos a revolver. Este bol está muy lleno, es que rinde mucho. Seguiremos revolviendo hasta que el caramelo se una a las palomitas. No olvidemos las que están en el fondo, ¿bien? Bien, amigos, ya mezclé el caramelo con las palomitas. Ahora vamos a hacer nuestras palomitas aún más sabrosas. Voy a añadirle un poco de leche en polvo por encima. Voy a espolvorearla. ¡Qué maravilla de palomitas! Puedes prepararlas para tus hijos, para tus invitados o para ver unas películas con palomitas. Es una receta maravillosa. Les va a encantar a todos.